Tras recibir un reconocimiento por su labor en materia agrícola por parte del Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete, y del Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, Uciel Héctor Osorio Flores, productor de jitomate y ex migrante originario de Chiautzingo, dio a conocer que en su empresa hasta el momento emplea a 10 personas. El productor, quien estuvo una década trabajando en Ontario, Canadá, donde aprendió las distintas técnicas que hoy aplica en su negocio, produce jitomate, el cual se va a comercializar en los hoteles de Cancún. Planea producir de 10 a 12 toneladas de jitomates a la DET, pero también le están solicitando otras hortalizas. Ahorita nos estamos enfocando solamente en los jitomates, satisfacer la necesidad de 40 toneladas y entonces poder ver con qué seguimos. Osorio Flores recibió apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el fin de instalar un sistema de calefacción para garantizar la producción en la temporada de invierno. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.